¡Suscríbete al canal! Es que los machos como nosotros tenemos que ser bien maricones Andale, dale un trago a la caguama Y tú me decías, ay mamá, es un niño ¿Y ahora qué? ¿Sigue siendo un niño? No, ya tiene seis años y sabe muy bien lo que hace Tú no vas a ser el primer yo-yo de mi familia, ¿eh? De eso me voy a encargar, ¿eh? A golpes te lo voy a quitar, ¿eh? ¿De qué pasa el chamaco, mujer? ¿Eh? Mi hijo no está sosa ¿Eh? ¿Y si lo fuera qué? ¿Seguiría siendo nuestro hijo, hijo? ¡Nunca! Primero muerta antes de ver un homosexual en mi familia ¿Eh? ¡Muerta! Me escapé de mi casa Con cuidado, con cuidado, con cuidado Esta noche te vas a quedar a dormir conmigo Aquí, en mi cuarto, en mi cama ¿Ok? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Estamos muy chicos para tener relaciones Oye ¿Cómo le haces para sacar puros dientes en los exámenes? Pues estuve esto ¿Qué haces, Vicente? Perdón, Horacio, pero la verdad es que me gustas mucho No me gusta yo Y te voy a ir mal Muy mal ¿Me oíste? Ajá, ya sabemos No, ¿por qué no? Tengo ganas de partir en la cara a alguien No, 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 quería ser Hijo ¿Podemos hablar? Sí, pa' Hijo Voy a ser muy directo Lo que pasa es que, bueno Soy homosexual Créeme Agárrala Con las dos manos, papacito Vente ¿A dónde vas? Vicente, no me vayas a hacer nada, por favor Muy tarde Oye, regresale a la maqueta Ah, claro Ay, perdón, se me cayó ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Ay Oye, oye, déjalo, para Ay, pues qué pena Ya no lo va a entregar Y va a tener cero el maricón Porque eso es lo que eres Un maricón homosexual Oye, no le digas así Dice que no es maricón Ay, qué bonita la niña Ahora sí es mi homosexual Y el no es mi novio ¿Tu novio? Cés Oye, pa, ya va a empezar el box Te apuesto que el canelo mata al canelo Se esconde debajo de la espalda Es una mujer Y dice que no es maricón ¿Qué fue lo que me hiciste? ¿Por qué no dejo de pensar en ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dejo de pensar en ti? ¿Por qué? ¿Por qué tienes novia? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, Lenita Sí te voy a ayudar Sabes que cuentas conmigo Yo también te quiero mucho ¿Con quién hablas? Vicente, dame mi teléfono No, no te lo voy a dar Que me des mi teléfono, por favor A ver, ven, quítamelo Ven, ven por él Ya, dámelo, por favor No, no te lo voy a dar No te lo voy a dar ¡Que me lo des! No me beses ¡No! ¡No! ¡Horacio! 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 Vicente Lama Sánchez Quédate ahí Quedas temporalmente detenido Por la agresión dolosa Del joven Horacio Salvatierra López Por favor, perdóname Ay, hermanita No te preocupes Horacio, ¿qué tienes, hermano? Horacio 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 ¿Qué te pasa? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, Horacio! ¿Qué te tienes? ¿Qué le pasa, mamá? No, 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 no No, no, no es cierto, no puede ser cierto ¿Cómo no puede ser cierto si acabamos de ver el video?